¿Qué tal? Buenas noches. Un caso comprobado de exceso de fuerza por parte de un policía en Texas tiene un desenlace inesperado. Y con esto comenzamos el noticiero. Se trata del caso de Pete Vásquez, un anciano agredido por un policía por una infracción menor que tan solo ameritaba un llamado de atención. Las escenas quedaron en video y aquí se las presentamos en su momento. El departamento de policía encontró injustificada la actuación de la gente, decidió despedirlo, pero como nos cuenta Bill Matarazona, inexplicablemente un gran jurado lo exoneró de culpa cuando no presentó cargos en su contra. Estas imágenes causaron indignación a nivel nacional y registraron la manera como el oficial de policía de Victoria, Texas, Nathaniel Robinson, sometió a la fuerza a Pete Vásquez de 76 años por no tener la calcomanía de renovación anual de registro en la placa del carro. A pesar de que Vásquez le explicó que su automóvil no tenía la calcomanía porque no era obligatorio ya que pertenecía a un concesionario, el oficial no aceptó el argumento y después de empujarlo lo tiró al piso, golpeándose la cabeza contra el pavimento. Luego lo amenazó con su pistola eléctrica y estando el hombre en el suelo le disparó dos veces a quemarropa. Pero a pesar de lo explícito de las imágenes, un gran jurado decidió no formularle cargos criminales al oficial. Pete Vásquez le dijo al gran jurado en la corte que se sintió humillado por el oficial e impotente ante la brutalidad de que fue víctima y el hecho de que lo hubiera arrestado sin motivo alguno. Yo le expliqué a la gente de policía que todo estaba bien pero no quise entenderlo y él se le puso que él tenía el derecho a hacer lo que quería. Vásquez tenía la esperanza de que le formularan cargos al policía teniendo en cuenta que el oficial fue despedido por su conducta agresiva, por arrestar a Vásquez sin motivo y por el uso de fuerza. Pues me siento medio dolorido y medio cansado y medio afectivado. La familia de la víctima dijo que está desilusionada con la decisión del gran jurado y ahora estudia la posibilidad de una demanda federal por violación de los derechos civiles de Vásquez por parte de la ahora ex policía Robinson. Pete Vásquez confiesa que ahora le produce más temor la conducta de las autoridades. Tengo más cuidado, no le ando y como ando porque no estoy seguro de lo que va a pasar. Bueno, el gran jurado concluyó que no encontró suficiente evidencia para formular cargos criminales contra el oficial. El abogado del policía dijo que la conducta de su cliente fue justificada porque según el Vásquez se resistió al arresto y que la fuerza que el oficial usó fue razonable. Por su parte, Pete Vásquez dice que aunque las heridas físicas que le produjo el oficial sanaron, la herida moral permanecerá de por vida.